Si no sabías que se pueden hacer tortillas con jitomate, aquí te muestro cómo. Los únicos ingredientes que vas a necesitar es un jitomate y un ajo por cada taza de harina de maíz nixtamalizada. Yo estoy usando 3 jitomates, 3 dientes de ajo y 3 tazas de harina de maíz nixtamalizada o masa seca. Vamos a poner los jitomates, ya los partí en pedacitos para que los muela más bien la licuadora. También los ajos. Esto no lleva nada de líquido, les vamos a moler. Ya estuvo, ahorita lo vamos a mezclar. Y ahora sí las vamos a amasar. Miren qué bonito, amigos. No le pongan nada de líquido hasta que no la amasen para ver si van a necesitar aún más. Se amasan a mano. Y así queda la masa. Vamos a hacer las tortillas. Ahora sí, sacan una bolita, la amasan bien. Lo ponen aquí. Luego lo ponen en la mano así y le doblan. Y acá la vamos, ya tengo el comar calentando a fuego medio y la vamos a dejar suavecito. De este lado la vamos a dejar bien poquito. Conforme se pueda voltear ya la vamos a voltear. Lo van a hacer en la orilla con la uña. Conforme se pueda voltear la vamos a voltear. De este lado la vamos a dejar poquito más hasta que esté un poquito doradita del otro lado. Por lo general es como el doble. Entonces vamos a revisar. Y si ya está doradita, la voltean y la presionan en medio. Entonces ahora sí las voy a seguir haciendo. Entonces ahora sí ya estuvieron. Ahorita las vamos a probar. Y ahora sí, amigos. Vamos a probar estas tortillas de jitomate con ajo. A ver cómo quedaron. Miren qué bonitas. Yo las estoy acompañando con frijoles de la olla y un huevo estrellado. Les voy a ver. Ya tengo el video de cómo se preparan los frijoles de la olla. Para que tengan sabor más rico. Vamos a ver así como puros frijolitos. Amigos, tienen un sabor a ajo bien delicioso. Vamos a ver con poquita salsa. Se la recomiendo así. Si les gustó el video, le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita. Para que te lleguen notificaciones cuando suba recetas de tortillas como esta. Así de deliciosas y saludables. Y yo aquí lo voy a seguir. Hasta luego.